eso es que un carrusel pero de luces y aquí la entrada a la feria de cosas típicas de tingo maría para que nos encontramos por aquí productos de mi tierra bueno vamos primero con los tragos vamos a ver qué tal qué alcohol me tiene aquí tengo maría aquí dice café ok vamos a probar este de maracuyá este de café a ver voy comprando a ver este de café a ver qué tal sabe vamos a probar de maracuyá mmmm sabroso difícil decisión de cuál me llevo cuánto tiene el de café cuánto el precio dame uno voy a llevar el de café son 25 soles sabrosísimo como alcohol con un poco de café vamos a entrar al trapiche aquí el guía Roy Bolton dijo que había una bebida de plantas que es típica de aquí cierto bueno vamos a ver qué tal el trapiche porque Roy quiere rasca uno y estos son los tragos alento del diablo charapito ardiente arde papi levanta lázaro puchi chalapartiente chalapartiente chalapuá 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 que las espejales a ver que tal sabe mierda esta bienvencia mierda esta se llama levanta lata a ver que tal sabe la levanta esta pecho esta peña esta peña esta peña esta peña esta peña esta peña ya estoy vas a pedir o no soy un dragón soy un dragón soy un dragón alentó el diabo listo aquí roi volto me está diciendo que qué tal es el aliento del diablo es tan fuerte que parece que fuera comido ají así que jugué con la boca caliente fuera chinazo jajaja vamos por el levanta lata aliento del diablo nadie le gana este como se fuera jugo alante de aliento del diablo jajaja ya listo ahora vamos por otro shock de una bebida de aquí que se llama viejo verde que me dijeron que era muy fuerte vamos a ver que tal esta es la carta esta es la carta nosotros ya probamos el aliento del diablo levanta lazaro vamos a ver si pedimos el viejo verde este y bueno otro por ahí que nos están preparando de trapiche ok los primeros rochos me invito a la casa ahora tengo que yo comprar dos tragos en este caso este que se llama arde papi y este trago se llama charapita la chica me dio unos limones porque dijo que los tragos eran demasiado fuertes arde papi y 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 yo había dejado más o menos esta cantidad que tal? que tal? no lo rec... no lo rec... a su mare sabe muy feo hueon dice se agarra la cara y e e te puso mal a la estomaga jajaja mark si bueno que bebe del roj Mírale la cara baby, un traguito nada más Bebete un traguito que no te vi Pero bebe pues Dale, dale, dale Un traguito nada más, poquito, poquito ¿A qué sabe? Mire yo me vi un viaje trago ¿Qué sabe, qué sabe? Quiero probar un juguito para terminar Para pasar la bocadraba que tengo Con jugo de cupona que nunca he probado Vamos a ver qué tal sabe el jugo de cupona Sabroso, no sé, es como un saborcito así Parecido a la parchita, a lo maravilloso Pero no, obvio, es un tipo de fruto Aquí el chalapa presente me dice que probé el pisco Como yo trago muy poco al pisco ¿Sabes qué sabe el pisco? Sour A ver, a ver Sabroso Sabroso Ah, pisco peruano es el mejor Bueno amigos, eso ha sido todo el video Hay que creer que eso trago Es un nivelito que venga para acá Para que comáis La entrada a la Amazonía del Perú Soy 26 Vlogs Y espero que te suscriban a todos los videos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!